Tanto vestido blanco, tanta parola, y el puchero en la lumbre con agua sola. Alirán, tira del cordón, cordón de Valencia, donde más tenemos sin mi licencia. Tanto coche de lujo, tanto boato, y bien llegando a casa no tienes plato. Alirán, tira del cordón, cordón de la Italia, donde más te vayas que ya no vaya. Tanto reloj de oro, tanta cadena, y bien llegando a casa no tienes cena. Alirán, tira del cordón, cordón de Valencia, donde más te vayas sin mi licencia. Tanto vestido blanco, tanta parola, y bien llegando a casa no tienes olla. Alirán, tira del cordón, cordón de la Italia, donde más te vayas que ya no vaya. Alirán, tira del cordón, cordón de Valencia, donde más te vayas se anticipará. Alirán, tira del cordón, cordón de Valencia, donde más te vayas que ya no llegaba.